Por favor, no me mates, no. No te voy a matar. Gracias, gracias. Gracias, Tony. Manolo, mata a ese pedazo de mierda. No, no, no. Muere, maldito. Oye, ready para descabronarte. Esta es la primera de 100. ¿Por qué te voy a tener loco? Porque tú no eres sabio. Suelta la distinción. Grande capo. Pseudoproductor de mierda, ahora eres cerrador. Grande capo, tu papá llegó el matador. Ya no son cuatro, son ocho los que te gritan estafador. Y yo te defendía, pero me di cuenta que tenían razón. Con razón, que me ponías la carita de huevón. Y no se entombó. Golón, voy a darte pón. Tú eres una mujer, pa' ti yo traje este tampón. No eres nadie, sigues siendo parte del montón. Te tiro al medio, te regalo mi dinero, mi proyecto. Tíralo al tacho, cométetelo por el recto. No soy amigo de payasos, deshonestos. Menos de afeminao, que pone mil pretextos. Tú eres mierda, y en esta voy a darte cuerda. Pa' que sepas que este OG de todo se acuerda. Como cantante, eres un puto cero a la izquierda. Hipocresía, es lo que más a mí me enferma. Un saludo a los idiotas, que pagan tu capricho. Que te lleven flores, directo a tu nicho. Que no jugarás conmigo, ya te lo había dicho. Julio en Luján, ven y chúpame ese bicho. ¿Quién carajo dijo que eras buen productor? Ese cuenta otro maldito estafador. Si quieres, eres la mitad de un compositor. Voy a estrellar tu cabeza contra el monitor. Esta tela hice pa' que te pongas histérica. Vives estafando idiotas de Centroamérica. No sabes de esto, no tienes la métrica. Esta tirera va a sonar hasta el Ibérica. El día que yo quiera voy destrozo tu depa. Esta la hice lucido sin meterme pepa. Tu hipocresía, métetela donde te quepa. Estafador y la concha de tu padre, que todos lo sepan. Tus producciones de mierda, por aquí no suena. Pa' producir reggaetón no vale la pena. Dirán la J. Lee, la verdad que no me apena. Por eso que venga y me chupe toda esa avena. ¿Qué tú pensabas? ¿Que esto iba a salirte de gratis? Pa' ti yo tengo la letra y el bendito lápiz Carlos Dutti. El mismo capo daste la demencia y la demencia tú trajo con toda la paciencia. Lo peor de todo es que el trabajo te lo hacen. No me tires sin vos para hacer las fases. Pa' responderme, tú no tienes frases. Voy a tirarte hasta que me canse. Mantelo lírica, lo nos vamos calle. Yo tengo a los míos para que te callen. Hijo de papi, mami, buscaste que te ultraje. Grande capo, papi, no hagas que yo baje. Porque el día que lo haga se forma el revolón. La cagada, Julio Luján, papi, la hiciste tú. No eres bueno, huerco, así pongas actitud. Y eso lo demuestra las visitas que tienes en YouTube. Comediante, pabro, aprende a ser hombre. En esta te mate y mencione tu nombre. Voy a pegarme, que esto a ti no te asombre. La envidia, hipócrita, tu cara no la esconde. Te murió terrible idiota, ahora te dio a ti con bloquearme. Este tarado está buscando que yo lo desarme. La muerte es lo que quieras, tú puedes desearme. Igualito a la pinga vas a tener que chuparme. Puedes salir saltando como un idiota. En los videos, tiraera, voy a sacarte otra. Grande capo, papi, esto es otra nota. Ponte, vale, no te dejo la carita rota. Tus amigos cumpiapop no van a defenderte. Julio Luján, estoy loco por verte. Pronto llegará el día de tu suerte. Cuando este loco en tu cara pegue fuerte. Imagino a este cabrón narrando su versión. El chivolo a mí me tira, no paga su canción. Quiere sonar conmigo, le pego ese huevón. Pero saben que Julio Luján es un maricón. Julio Luján, te digo, tú eres senda mierda. Vas a cumplir tu parte, quieras o no quieras. Que soy el más calle, solo eso recuerda. Con la derecha le escribo, te meto con la izquierda. Y ya saben, que el día que yo quiera voy. Aunque tú no la cuentes. Cuando tú respondas esta, cuando tengas la valentía. Maldito maricón, te saco las otras tres que tengo ahí. Y ya todos saben que Julio Luján, J. Leo, como te quieras tú llamar. La clase de mierda que eres como persona. Como productor en general, la porquería. A mí tú no me vas a meter el pie. Ni tú ni nadie. Y sumando a todos los idiotas que grabas y estafas. En la vida, no sumas ni la mitad de grande capo grande o gozo. Hoy es un tardio, así que me tires. Si tú los produces, no me preocupo. La gente ya sabe que usé dos producciones de mierda. Las hace otro. También que se despalopan entre 20 personas. Está destinado a ser siempre mi sombra. A salir moviendo la cabeza como una idiota. En los videos. Donde tú quieras. Como una pinga parada. No eres nada. ¿Qué pensabas? Que me iba a quedar callado. Que eres el más pendejo de todo el mundo. Imposible. No me quedo callado en nadie. Voy a tener que verte algún día por la calzona. Donde según tú dices que para y hasta ahora no te veo. O por algún lado. No voy a preguntarte qué tal me quedó la tiradera por si acaso. Coge lo hice. Esto ya lo sabe mi gente. Si te pones bruto. Normal. Los activos iban por ti. Por ahora duerme tranquilo. No estampa a ti. See you later. Dístico dile que esto es Family Record. Donde se produce de verdad. Y no hacen mariconada y media como tú. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? De Green Song y la puta madre. De Green Song a mí me chupa la pinga. Y absolutamente todo el que grabe contigo y se preste pa' los tuyos. Me va a tener que chupar la pinga. Y se lo llevan la cara de cualquiera de todos esos payasos. No le tengo miedo a nadie. Julio, Leucan, J. Lee y compañía. Chupame la pinga. Usted no tiene letra pa' mí. Cuando quieras y cuando te veas. Mejor corre porque te va a sonar. Bye mi amor. Chupame la pinga. ¿Qué? La pinga. Sglame la pinga. ¿Qué? Escribete.